Tan solo bastaron 4 fechas de la Liga Argentina para anotar el primer equipo que se queda sin entrenador en este año. De común acuerdo con los dirigentes, Marcelo Saralegui deja de ser técnico de Colón de Santa Fe. Tan solo había conseguido un punto sobre 12 y en su despedida le dio con todo también a Guanchope Ávila diciendo que no estaba al 100% físicamente. Todo parecería indicar que ya tendría reemplazo, sería Pipo Gorocito de pasado en Gimnasia Grima de la Plata. ¿Cuántos técnicos iremos anotando con el paso de las fechas en esta Liga Argentina 2023? Uno nunca lo sabrá.